Zayn Malik funado por ponerse demasiado intenso y pedir un trío en una aplicación así como lo escuchas Zayn Malik está ocupando todas las plataformas en motivo bastante sencillo hace tan solo unas horas se filtraron unas supuestas conversaciones y el cantante de One Direction llevará con una chica en una aplicación de citas esto no tendría nada de extraordinario si tomamos en cuenta que Zayn Malik es un hombre libre y soltero en este momento sin embargo qué crees al parecer el cantante se olvidó que es una figura pública y que hay que tener cuidado con todo lo que uno comparte y empezó a ponerse intenso con la chica de qué se trata y por qué está haciendo tendencia bueno resulta que la joven Sam Fisher que por cierto se desconoce su edad y apariencia ha expuesto la rara relación que entabló con el ex One Direction misma que terminará tras la petición de un trío por parte del cantante según lo revelado por la joven Zayn empezó a hablar con ella a través de la aplicación y en un principio no pensó que se tratara de él posteriormente intercambiaron mensajes a través de instagram y después de algunas fotografías y pequeños detalles comprobó que efectivamente era el cantante sin embargo la cosa se fue poniendo bastante extraña cuando Zayn le pidió un trío siendo bastante específico sobre lo que deseaba en la otra persona midiéndole una chica bisexual porque quería que esta la deseara más a ella que a él a pesar de lo extraño la joven accedió porque bueno se trataba de Zayn y este se lo había pedido más de 40 veces concretando la fantasía del cantante sin embargo al poco tiempo Zayn volvió a contactarla para pedirle nuevamente el favorcito pero en esta ocasión los deseos del cantante quedaron frustrados como te imaginarás la reacción en línea no se hizo esperar y mientras que muchos aseguran que lo que hizo esta chica fue una invasión a la privacidad de Zayn otros más han visto el lado gracioso de la situación buscando el perfil de Zayn en tinder e incluso ofreciéndose como tributo para una próxima aventura tú qué opinas al respecto yo soy mafer y esto es chicas cosmo hasta la próxima